Me está comiendo ya muy bien. Sí, estás tranquilo, ¿eh? Winston, ok, is going very well. A ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí, pequeñajo? ¿Te limpiamos eso un poquito? Ven. A ver, a ver cómo estás, ya sí te vemos. Muy bien. Anda, ya sabíamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Ven, ven. Bien, guapi. No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. No, ven aquí, ven aquí. Uy, uy, ¿qué es eso? No, te metas eso en la boca. Otra meada. Ya no frego más. Uy, ¿por qué no se está quieto? Ya está súper activo, ¿eh? Está comiendo ya muy bien. Sí, veo que se ha quitado ya la sonda, ¿no? Sí, en la medida que se ha podido fijar bien ya la parte rostral de la mandíbula, todo es mucho más fácil para ingerir los alimentos. Sí. Lo veo súper bien. Antes parecía un abuelo, no, y se movería. ¿Y ahora? Otra meada. Sí, 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 sí. Vale. Otro pipí. Chile. 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 Lo que es chablás. Me limpio bastantes, venga. Winston, ¿qué pasa? ¿Pero por qué te quieres ir? No, Winston, Winston. Otra mía. Es que es un cachorrito. ¿Qué va a querer? Pues que no toquen, ¿a que sí? Sí, estás tranquilo, ¿eh? Ah, sí. Es que es imposible, ¿eh? Hoy me lo has puesto difícil. Pobrecitos, es que es un cachorro. Es que de verdad, pensamos... Es más que lo se porta bien. Yo cuando vengo a los medio y medio lo saco y hace unas carreras por toda la clínica suelta. ¡Ostras, qué guay! Cuidado con la boca, ¿eh? Sí, sí, no, no se da. Lo tengo controlado, pero es que le encanta. Sí, sí, sí. Eh, Winston, ok, está muy bien. Eh, si lo puedes ver, tenemos una pequeña desviación hacia el lado izquierdo, pero viene desde el joint, temporomandibular joint, ok. La boca está funcionando, está funcionando bien. Ok. Ahora cambiamos a la dieta soft, y después de una o dos semanas aproximadamente, va a cambiar a la comida fría, para ver si está funcionando bien. Y sobre la piel, está bien caliente, la parte del cráneo está sufriendo un poco más, y la caliente está delayada, porque es un punto alto de presencia, un lugar alto de presencia, porque debajo de la piel tenemos la placa, y la placa está obteniendo un espacio, un espacio grande, ok, y eso produce una alta presencia en la piel. Pero, en todos modos, creo que no tendremos complicaciones, porque después de unos días, la piel se ve bien, y todo está bien. Ok. Perfecto. Venga, muy bien. Champion. Sí, sí, sí. ¡Qué hombre! ¡Muy bien! Sí, sí, sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hay algo en Winston, que te hace sentir en contacto con él, y también te hace querer ser una persona mejor. Nosotros, la guerra es la guerra contra la crueldad animal en todas las formas. Vemos, respeto, tratamos, rehabilites y rehame animales. Pero hay otra guerra, la guerra de la legalidad. Ese guerra es mucho más difícil, porque hace más tiempo, cuando tomamos tiempo y le puse a la política. Por este lado, hacemos todo lo que podemos. Vamos a rescatar animales en condiciones como Winston, como Roy, y así muchos otros, y hacemos nuestro mejor para salvar sus vidas. Esta es nuestra pelea. Te invito a que nos acompañe. No te preocupes. Help me save Winston. Help me continuar saving vidas. Gracias. Gracias.